A la evangelista Lolita Parrales con 40 minutos y 3 segundos Pero en lo que camina acá se le están yendo los 3 segundos y nos quedamos en 40 Minutos más, Gloria a Jesús, que Dios le bendiga a todos en esta noche Un hermoso privilegio estar en la casa del Señor, estar vivos hermanos No solamente en estos cuerpos sino también en el espíritu ¿Cuántos están vivos en esta noche? Gloria a Jesús, que lindo es el Señor Es un hermoso privilegio hermanos el estar en la casa del Señor Pero es aún mayor el ser portadora de la palabra de Jesucristo Palabra de salvación y vida eterna, Gloria a Dios Yo sé que en estos 40 minutos el Espíritu Santo va a ser un delivery bien especial a nuestras vidas en esta noche Porque hay palabra de Dios para cada uno de nosotros, Aleluya Y como queremos aprovechar el tiempo, levante sus manos y presénteme al Señor Padre en esta preciosa hora, muchas gracias por tu amor Por tu gran misericordia para con cada uno de nosotros, para con este pueblo maestro amado Gracias Jesucristo porque estamos en este lugar Gracias por la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche Espíritu Santo Gracias maestro bueno porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros Gracias Cristo de la gloria, satura los aires con tu presencia Prepara las mentes, los corazones maestro amado Para que seas tú llegando a cada vida Cristo de la gloria Aquel que llegó enfermo pueda salir sano de este lugar Aquel que llegó triste, aquel que llegó cansado puede recibir respuesta Pueda salir con nuevas fuerzas maestro amado Y aquel que llegó sin Cristo pueda llegar con salvación Pueda salir salvo de este lugar en esta hora Oh gloria a Dios para siempre Espíritu Santo me pongo en tu mano Sé tú mi Dios amado tomando el control Coordina mi pensamiento, coordina mi espíritu Porque sin ti nada somos Cristo de la gloria Solamente tú mi Dios amado es el que puede preparar nuestros corazones Para llevar una vida con propósito delante de ti Y no desistir en el momento difícil de nuestra vida Gracias en el nombre poderoso de Jesús Oh bendito poder de Dios Gracias en esta hora maestro amado Gloria a Cristo Quiero agradecer al Señor primeramente Pero también a estas lindas damas, a la directiva Que tuvo a bien, que se acordó de Lolita Ya que casi nunca estoy aquí para el culto de ellas Creo que este es el segundo culto que he estado acá Y créame que es un privilegio grande hermanos Porque donde voy también hay una gran bendición Siempre hay una palabra para aquellas vidas Y no dudo que en esta noche el Espíritu Santo Hablará también a nuestra vida Las visitas sean bienvenidas Si es que tenemos visitas en nuestro medio Cada uno de ustedes bienvenido en esta noche Que Dios le bendiga hermano en gran manera Vamos a estar buscando en 2 Samuel capítulo 21 Segunda de Samuel capítulo 21 Y vamos a estar leyendo los versículos del 10 al 14 Todos lo tenemos La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y a su letra dice Entonces Rispa, hija de Ajá Tomó una tela de cilicio Y la tendió para sí sobre el peñasco En algunas versiones dice sobre la roca Y es lo mismo Desde el principio de la ciega Hasta que llovió sobre ellos Agua del cielo Y no dejó que ninguna ave del cielo Se posase sobre ellos de día Ni fieras del campo de noche Y fue dicho a David Lo que hacía Rispa, hija de Ajá Concubina de Saúl Entonces David Fue y tomó los huesos de Saúl Y los huesos de Jonatán, su hijo De los hombres de Javes De Galad Que los habían hurtado De la plaza de Betzán Donde los habían colgado Los filisteos Cuando los filisteos mataron A Saúl en Gilboa E hizo llevar de ahí Los huesos de Saúl Y los huesos de Jonatán, su hijo Y recogieron también Los huesos de los ahorcados Y sepultaron los huesos de Saúl Y los de sus hijos De su hijo Jonatán En tierra de Benjamín En Cela En el sepulcro de Cis Su padre E hicieron todo lo que el rey Había mandado Y Dios fue propicio A la tierra Y Dios fue propicio A la tierra Después de esto Sea el nombre del Señor Glorificado Y el Espíritu Santo Añadiendo bendición A su palabra El tema El cual Dios me ha dado En esta noche Es No hagas alianza Con el enemigo ¿Qué es alianza? Pactos Convenios Agreement Para los que no entienden Una alianza No Empeñes tu palabra Con tu enemigo Y no pongas en riesgo Tu ministerio Con el enemigo No pongas en riesgo Tu salvación En caso que no tengas Ministerio Pero eres salvo No lo pongas en riesgo Y si aún fuera peor No comprometas Ni a tu iglesia Ni a tu familia Ni tu nombre Ni tu reputación Con el enemigo Si alguien me puede traer They will go into the office I have a water bottle open It's a big bottle Bring it over please Never mind They will bring me one Alright Whatever Thank you Rispa hermanos Una mujer bien valiente Pero para nosotros Poder comprender Esta escritura La que yo he leído En esta noche Y la que usted Espero haya leído También Usted se va a dar cuenta De que Es una historia Dura Fuerte Y si no buscamos El contexto Hasta descabellada Pero cuando yo Me fui a buscar El contexto De esta historia Usted lo encuentra En el libro de Josué Capítulo 9 Usted encuentra ahí Que todo lo que hemos Escuchado de Josué Es que fue un hombre Valiente Porque Dios Porque Dios le dijo Que él iba a estar Con él Pero como en esta tierra Mis amados No hay ninguno Perfecto Encontré que Josué Cometió un gravísimo error Que le costó la vida Que le costó la vida A estos dos jóvenes Y que tremendo Es cuando nosotros Comprometemos nuestra palabra Y que otro Tiene que pagar Los platos rotos Como fue en este caso Inocentes Morir de una manera Pública Dura Fuerte De una manera Dolorosa Sin dignidad Que tremendo Por un error De un hombre Que aunque fue con engaño Aclaro esto En el capítulo 9 De Josué Ahí llegan Todos los enemigos Los amorreos Los saduceos Llegan todos estos hombres Todos estos grupos Que no eran del pueblo de Dios Y que eran enemigos Del pueblo de Dios Pero a ellos Les había llegado La noticia De todo lo que Josué Había hecho Que era bueno Porque Dios estaba con él Él cometió un error Pero Dios estaba con él Entonces Que es lo que ocurre Que Josué A los tres días De ver Ha pactado con ellos De ver Hasta celebrado Usted lo ve En el versículo 15 Como él declara Que celebró Y comprometió A los hijos De los príncipes En otras palabras Comprometió La congregación Y al tercer día Se dio cuenta Que ellos No eran Lo que habían Hecho creer Que eran Eran enemigos Del pueblo de Dios Pero ya Él no quiso romper El pacto Lo dejó así Y lo único Que llegó a convenio Es que iban a ser Sus servidores Pero imagínese Para que yo quiero Un sirviente En mi casa Que es mi enemigo Para que usted Quiere asociarse Con un enemigo Para que usted Quiere hacer Una alianza No importa De que tipo sea Con alguien Que usted sabe Que no es leal Que es enemigo Suyo Pero que es Lo que ocurre Que en este tiempo En este transcurrir Del tiempo Llegó Saúl A ser el rey Al ser el rey De Israel Y en esta época Cuando Saúl llega A ser el rey Saúl probablemente No se tomó Su tiempo Para averiguar Que había hecho Los antepasados Y para romper pactos Y él continuó Como tal Y sabe Que sucedió Que él Por celos A su pueblo De Israel Él mató Todo este grupo De personas Enemigos De Dios Este grupo Tiene un nombre Que es Gabaonitas Pero este pueblo Es de los mismos Seduceos Y de los mismos Hombres Que eran Enemigos Del pueblo De Dios Ese es un contexto Tremendo hermanos Porque sabe Que ocurre Que Saúl Destruye Toda esta gente Pero deja Una enemistad Ellos no se quedan Contentos Porque Porque se había Hecho un pacto Con Josué Pero eso Él no lo tomó En cuenta O no lo supo La cosa es Que alguien tenía Que pagar Los platos Rotos acá Y entonces Sucede De que Pasa La temporada De Saúl Y llega David al reinado Y sabe Que ocurre Que en los Primeros Versículos Del capítulo 21 Que nosotros Hemos leído Dice que Hubo sequía Por tres años No llovió En Israel Lo cual Trajo Una tremenda Hambruna Al pueblo Hubo una Gran hambre Hubo una Gran necesidad Entonces David Como era Conforme al Corazón De Dios Y era un Rey Que Dios Había puesto Él Se preocupa Por el pueblo Y él Va Y consulta A Dios Cosa que No hizo Josué Si debió Haber Hecho Esa alianza Con ellos Ese pacto Con ellos Y celebrar Con ellos Y decirles Ok Vienen de Tierras lejanas Porque ellos Se hicieron Presentar Con zapatos Rotos Con pan Lleno de Mou O sea En una En una Forma Deplorante Y él De buena Voluntad Cayó En eso Sin averiguar Nada Pero que es Lo que ocurre Que nosotros Tenemos que Ser como Nos dice La escritura En génesis Nosotros Tenemos que Ser astutos Nosotros Tenemos que Estar siempre Al pendiente Porque hay un Enemigo Que nos acecha Y si hay un Hombre que está Cuidando una Grey Tiene que estar Atento A lo que se Mueve Alrededor ¿Por qué? Porque él es Responsable Porque Dios Lo puso ahí Porque no se Puso el solo Y a veces Nosotros nos Olvidamos De lo que Dios Ha dado A nuestra vida Si Dios Nos tiene en un Lugar hermanos Es porque Tenemos que Responder Con rectitud Pero sobre todo Con sabiduría Con prudencia Y no dejar Que palabras Bonitas O palabras De esas Que llegan Y tocan El alma Y ya nosotros Conmovidos Caigamos Y seamos Movidos En misericordia Sin saber Que es el enemigo Porque el enemigo Nunca se va a presentar Con letras mayúsculas Soy tu enemigo El enemigo Se va a presentar Disfrazado Con cara linda Si es mujer Bien maquilladita De una manera discreta Así como estoy yo hoy Linda Hermosa Pero sabes que Tú no sabes Que hay detrás De esa ropa Tú no sabes Que hay detrás De esa cabellera Tú no sabes Si es la trampa Que el enemigo Te envió Y eso hermanos No solamente Es en esa área También puede ser En el área espiritual Para robar Lo que Dios Te ha puesto Para robar Tu salvación Tu tranquilidad Tu paz Aquí vemos a David Que él está llegando Al reinado Y hay una gran necesidad En el pueblo Pero él Hombre sabio Consulta al Señor Usted lo puede ver En los primeros versículos Del capítulo 21 Que leímos De segunda de Samuel Y dice que Dios Le contestó Porque le dijo ¿Por qué? Estamos pasando Esta necesidad ¿Por qué el pueblo Está en esta necesidad? ¿Por qué hay sequía? Porque él entendía Que cuando un pueblo Está pasando Algo tan difícil Es porque Dios Está tratando Con ese pueblo Casi siempre Hay algo Que Dios Está haciendo No siempre Son ataques Del enemigo No siempre Es que la madre naturaleza Como dicen muchos Por ahí No quiso enviar lluvia No Es que Dios Puede o abrir Los cielos O cerrar los cielos Y hay una razón El por qué Cuando Dios Hace esto Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que Dios le contesta Y le dice Por causa de Saúl Porque Saúl Fue y destruyó Este pueblo Y este pueblo Había llegado A un convenio Con Josué En otras palabras Esto hermano Venía arrastrándose Y en algún momento dado Esto tenía Que alguien Pagar por la vajilla Y aquí vemos Nosotros hermanos Que esta mujer Era una concubina De Saúl Imagínese Si Saúl hubiera Pensado Que dolor Iba a causar Esta pobre mujer Que se había quedado Viuda Ahora El rey David Habla con esta gente Cuando descubre Toda esta situación Del por qué El pueblo Está pasando Él no puede dejar Que toda una nación Supra Que toda una nación Perezca Entonces Él va Y pregunta Que hay que hacer Va a este pueblo A los Bogamitas Y les pregunta Que haré Para que esto Cambie Y ellos le aclaran Que no tienen nada En contra de él Pero que hay algo Que si ellos quieren Y es que paguen Quienes Los culpables Y quienes eran Los culpables Según estos enemigos Los descendientes De Saúl Y es por eso Que vemos Esta mujer Rispa Que había sido La concubina Con dos hijos Que estos dos hijos Eran inocentes Totalmente Rispa Totalmente Inocente Del gran dolor Que le iba a causar La muerte De sus hijos De por si hermanos Que un hijo muera Debe de ser Lo más triste Lo más doloroso Lo más agobiante Pero que Dios Se lo mande a llevar Pues uno se conforma Porque uno dice Señor Jesucristo En tus manos estamos Y tú sabes Lo que estás haciendo Y por más que me duela Pero se respeta Tu voluntad Pero cuando tiene que ser Por un error De una persona Que pudo haber evitado Ese dolor Es ahí donde llega Esa confusión Más sin embargo Yo quiero decirle En esta noche Este no es un mensaje Para las mujeres Este no es un mensaje Para los caballeros Este no es un mensaje Para los jóvenes Este es un mensaje Para toda la iglesia Como es que nosotros En los momentos difíciles Tenemos que ser fuertes Tenemos que ser valientes Como Rispa Tenemos que continuar adelante Y verle la primera Dificultad Que vimos en la situación Hacerla a un lado Y ver que podemos hacer Ella ya no iba a poder Resolver una decisión Que el rey había tomado Ella no podía ir en contra De esa decisión Había que dar Estos dos hijos Por más que le doliera Pero sabe algo Que usted puede observar En esta historia Que para mí Es una de las historias Más tristes Más dolorosas Pero que nos deja Una gran enseñanza Cómo nuestra actitud Puede cambiar Algunas cosas Cómo nuestra actitud Puede hacer Que nuestra voz Se escuche A donde queremos Que se escuche Y casi siempre Nosotros estamos Clamando y quejándonos Alrededor Pero no hacemos Lo que tenemos que hacer La lección La lección que nosotros Tenemos que aprender De esto Primero es a no ser Alianza Cuando no tenemos Que hacerla Tenemos que averiguar Muy bien Qué alianzas Estamos haciendo Con quién Estamos hablando Con quién Nos estamos comprometiendo Y a quiénes Estamos comprometiendo No nos llevemos A nadie En nuestro radar Y en nuestra equivocación Sino que seamos sabios Porque conozco familias Que han perdido Aún sus negocios Por malas decisiones Y los hijos Han tenido que pagar La mala decisión Del padre O hay iglesias Hermanos Que han perdido todo Porque los pastores Han hecho decisiones Equivocadas O sea En esto hermanos Como que es que es parejo Todos tenemos que caminar Con los ojos abiertos Y atentamente En el espíritu Conectados con el Cristo De la gloria Porque si estamos Conectados con él Podemos estar a paso De cometer un gravísimo error Pero el espíritu santo Nos saca de ese grave error Que íbamos a caer Y nosotros nos damos cuenta De la ceguera En que estábamos Pero él nos alumbra Y nos saca Porque servimos A un Cristo de poder Y de misericordia Y aquí no hay nadie perfecto Aquí vemos a un hombre Que era bueno Honesto Un siervo de Dios Pero que cometió un error Y el otro El gravísimo error No averiguar Y no sellar ese pacto No terminar con ese pacto No romper ese pacto Perdón No sellar Sino romper Sino que dejar Que eso continuara A veces creemos Que una falta Que nosotros cometamos Como nadie nos vio Que no va a haber Nada que nos persiga Déjeme decirle Que el ojo de Jehová Nos está mirando Donde quiera Que nos metamos El ojo de Dios Está abierto Siempre De las 24 horas Estoy como estoy Por tanto tiempo Porque las luchas Van a llegar Santiago dice Gózate Cuando usted En diversidad De prueba Pero eso va a pasar ¿Por qué nos vamos a gozar? Porque eso va a pasar Pero si es tanto el tiempo Que está pasando Una situación Ya sea enfermedad Ya sea pobreza Ya sea que tu familia Está por separarse Que no te puedes hablar Con tus seres queridos Porque tú los quieres Pero ellos no quieren Hablar contigo Algo está mal Y hay que analizar Que es lo que está pasando Y corregir Lo que hay que corregir Porque mis amados hermanos La vida del cristiano Se trata de corregir Todos los días Ayer yo me equivoqué En algo Hoy no me quiero equivocar Y mañana menos Mañana quiero Hablar quizás De la equivocación Pero con el fin De ayudar a alguien Porque aprendí Una lección A veces nosotros Queremos continuar De la misma manera Queremos que Dios Nos bendiga Pero de la misma manera Sin buscar la solución Sin buscar el cambio Sin ver Qué es lo que estamos Haciendo mal Donde nos equivocamos Y tenemos nosotros Que creerle A un Cristo de poder Pero también A un Cristo de cambios A un Dios Que cambia nuestra vida Pero que Él No va a venir Con un mazo A obligarnos A que cambiemos No Él nos dejó Un libre albedrillo Y es decisión nuestra Mis amados Continuar como estamos O progresar en el espíritu Aquí se soluciona El problema Pero se soluciona De una manera dolorosa Había que sacrificar Cinco personas Siete personas Siete personas Perdón Pero sabe Mical Quiero que nosotros Los padres Sobre todo Tanto el padre Como la madre Aunque aquí solo Se habla de Mical Porque claro Saúl ya había muerto Mical Le habían tomado Los hijos de ella También Para que también Fueran a la horca Porque eran descendientes De Saúl Mesimofet Mesimofet Se salvó ¿Sabe por qué? Porque se respetaba Los pactos En aquel entonces Porque Jonatán Y David Habían hecho un pacto Que ellos se iban A proteger y cuidar Y que iban a tener Una amistad Hasta aún Después de la muerte Y por ese pacto Ese muchacho Se salvó De lo contrario Por ser nieto De Saúl Hubiera ido A la horca También A plaza pública Pero mire ¿Por qué no se dice Nada de Mical Y de sus hijos? ¿Por qué allí No se dice nada? Aunque salieron Beneficiados al final ¿Pero por qué? Porque ella tomó Una actitud Muy diferente Nosotros queremos Tomar la actitud De Rispa Una mujer valiente Una mujer que En medio del dolor No se quedó llorando No entró en depresión Y déjeme decirle Que ese sí era un motivo Para entrar en depresión Yo me acordaba De una prima Que yo tengo Cuando yo estudiaba Esta palabra Yo tengo una prima Que ella Viviendo aquí En Estados Unidos Regresó al Salvador Cuando eso estaba Hermanos Candente Y ella llevaba Dos jóvenes Muy lindos Jovencitos Y sabe que los muchachos Inocentemente Porque habían nacido En este país Ella se fue para allá Porque no pudo Legalizarse En este país Y aunque sus hijos Habían nacido acá Se los llevó para allá Y usted sabe Que los dos Perecieron Los dos muchachos Usted sabe Usted sabe Que ella nunca Ha vuelto a la normalidad Porque es un dolor Devastador Es un dolor Es un dolor crucial Que no hay palabras No hay manera No hay forma Su matrimonio Se deshizo Porque ella Prácticamente Perdió la razón Porque los hombres De alguna manera Sobreviven los dolores De otra manera Pero para nosotras Las madres Que cargamos Nuestros hijos Desde que son formados En el vientre De la madre Y si son como yo Que desde el día Que me embarazo Me doy cuenta Porque no soporto La pasta de dientes Desde allí Yo sé que estoy Embarazada Así fui yo En mis embarazos Entonces uno Aprende a querer A los hijos Más que los padres No digo que los padres No los quieran Pero nosotras Las mujeres Hermanos Tenemos algo Diferente A ustedes De los hombres Pero Dios Nos ha hecho Tan fuertes Tan valientes Y tan esforzadas Que algunos De los hombres No soportarían Pero ni siquiera El dolor del parto Y es por eso Que nosotras Somos tan Pero tan diferentes A lo que es El padre Con el hijo O con la hija Este hombre Sobrevivió El esposo De mi prima Esa manera Ese gran dolor De una manera Más positiva Vamos a decirlo así Pero mi pobre prima Una prima cercana Porque ella Era hija Es hija De un hermano De mi padre Y eso fue doloroso Para toda la familia Usted a veces Hermanos Nos vemos aquí Carita Vemos Pero corazones No sabemos Nos vemos alegres Sonreímos Caminamos Pero sabe que Cada quien lleva Como dicen Lo de la iglesia Tradicional Su cruz Pero yo no digo Mi cruz Ni cruz de nadie Sabe que es lo que Nosotros realmente Tenemos El Espíritu Santo Que Él nos consuela Que Él nos motiva Que Él nos alienta Porque Jesucristo Fue bien claro Cuando Él dijo En esta tierra Tendréis aflicciones Habrán dolores Habrá persecución Pero que esa persecución No llegue Por nuestra ignorancia Que esa persecución No llegue Por nuestros errores Que esa persecución No llegue Porque nosotros Fuimos los causantes Los que abrimos la puerta Y después no supimos Cómo cerrarla Josué pudo haber Cerrado la puerta Él pudo haber dicho Ustedes me engañaron Este pacto Se rompe Pero en aquel entonces No se podían romper Los pactos Pero Él hubiera hecho Y aunque hubiera muerto Pero no que tuvieran Que morir Gente inocente Aunque Él Como vuelvo y repito Lo hizo por un error Pero mire ¿Qué es lo que ocurre? Aquí vemos una mujer Esforzada y valiente Y pelea hasta el final Quizás las personas De alrededor decían ¿Pero qué vas a hacer Si ya murieron? ¿Pero cuál era la lucha De esta mujer? La batalla de ella era Que los cuerpos De estos hijos Fueran sepultados Que ni las aves del cielo Comieran los cadáveres De esos hijos Las carnes de esos hijos Y que tampoco Las aves Los animales silvestres Las bestias silvestres Llegaran por la noche Y ella agarra un manto Usted sabe que el manto Es símbolo de autoridad Este manto que ella toma En ese momento Tiene un sinónimo De autoridad Que Dios le dio Porque ninguna mujer Sin Cristo Puede actuar de esa manera Ninguna mujer Sin la sabiduría O un hombre Sin la sabiduría de Dios Sin la dirección De Dios Puede tener esa fortaleza Más ella pasó allí Toda una temporada Desde la ciega Y la ciega hermanos Dura hasta que volvió A caer agua del cielo Estaba viendo yo En lo que es la La información De la historia Y puede durar Entre cinco Y seis meses ¿Cómo aguantó Esta mujer? Ponía su manto En la roca Pero no para descansar Sino para asegurarse Que ella estaba ahí Y que no llegaban Ni las aves a comer Esos cuerpos Ni tampoco Los osos Esos grandes animales Que salen de noche Que puede destruir Un cuerpo En un dos por tres Usted se puede imaginar Como ella soportó Ese olor Por tanto tiempo La descomposición De estos cuerpos Como ella soportó Todo eso ahí ¿Quién la pudo Haber ayudado? Solamente Dios ¿Cuántos de ustedes Se están quejando Quizás porque Tal vez no son residentes En este país? Porque tal vez El trabajo No les paga bien? Porque el sol Está fuerte Y los hace sudar mucho? ¿Cuántos de ustedes Ven que son problemas Esos? Y quieren rendirse Y echarse para atrás? ¿Algo otros Están siendo acosados Por algún jefe Que los maltrata? Eso no es nada Comparado El pueblo de Dios Tiene que ser Un pueblo valiente Y esforzado En todas circunstancias Y no estoy diciendo Que si no podemos Resolver eso No lo resolvamos Por supuesto que sí Pero sabe que Nosotros Hemos idealizado Una vida perfecta En esta tierra ¿Sabe por qué Nosotros Las familias Que nos casamos Aquí en Estados Unidos Solo tenemos dos hijos? Porque nos idealizamos Una fotografía De una familia Happy De una familia Feliz De una familia Que no le hacía Falta nada De una familia Llena de armonía De una familia Sin apuros Con dos carros En la casa O sea Nosotros nos hemos Hecho una película De una vida Ideal y perfecta Cosa que no existe Porque si los hombres De Dios Los grandes hombres De Dios Y las grandes mujeres De Dios Tuvieron que pasar Por momentos Tan difíciles Y tan duros ¿Usted cree que nosotros Somos la excepción? ¿Usted cree que nosotros Somos esa gente Tan perfecta Y tan linda Que no vamos a pasar Por ningún aprieto? Lo que tenemos Que aprender Es a batallar Y a luchar Y a no desistir Lo que tenemos Que aprender Es a seguir Sirviendo al Señor Y a siempre Pidiendo la sabiduría Y el conocimiento Sin desistir Lo que Dios Ha propuesto En nuestro corazón Porque lo que está En nuestros corazones Lo puso el Espíritu Santo Y hay que honrar Su nombre En todo momento Hay que darle gloria En el momento difícil Así que nos gozamos En el momento De alegría De paz Y de gozo Así nosotros También tenemos Que alegrarnos Yo estoy segura Que esta mujer Pasó momentos Pero felices Con sus dos hijos Pero había llegado El momento De separarse De ellos Pero sabe Que es lo lindo De todo esto Que esta noticia Llega Al Rey David Llega la noticia De lo que ella Está haciendo Y nos damos cuenta De que cuando llega La noticia Da una orden El Rey Da una orden Y lo más hermoso De todo esto Que la orden Que él da Es positiva Es una orden Positiva Porque Ella lo único Que pedía Es que esos cuerpos Fueran sepultados Y él manda Que recojan Todos esos huesos El Rey Da orden Que mandan Y los recojan Y sabe No solamente Los de ellos Sino también Los de Saúl Los de Jonatán Todos esos cuerpos Iban a ser enterrados En un lugar Donde Esta madre Iba a saber A donde estaban Esos huesos Porque es lo único Que una madre En esa situación Pide Quiero saber A donde quedó Quiero saber A donde está Para por lo menos Ir a poner Ahí una flor Para por lo menos Saber Que yo puedo Llegar ahí Y que ese fue Su última morada Aquí en la tierra Pero el no saber Hermanos Eso de verdad Que debe de ser peor Y aguantó Todo ese tiempo Ahí hermanos Perseverancia Es lo que aprendemos Perseverancia Porque va a llegar ¿Sabe que en ese momento Que tipifica David ahí? Una mujer Clamando Una mujer Que no se queda Callada Una mujer Que está Determinada Porque ella Lo que está Anhelando Es eso ¿Sabe que nosotros A veces Tenemos un mes De estar pidiendo Por algo Y ya decimos Ya no más Yo ya pedí Ya no más Voy a pedir Porque Dios No me oye David aquí Tipifica Como Dios Escucha Porque así como Él había Escuchado Y había visto La necesidad De todo el pueblo Así vemos Nosotros Que en este momento También escucha Y hace algo Por la necesidad De esta mujer Porque a este momento Ya sabemos Que ella no pudo Detener la muerte Pero si puede Asegurarse Donde van a quedar Sus hijos A veces nosotros Hermanos Estamos pidiendo Por algo Y perdemos la fe Y nos quedamos Ahí quietos Y ya no hacemos nada Ella pudo haberse ido Después de un mes A la casa Y nadie se hubiera Dado cuenta Y la noticia No hubiera llegado Al rey David Más sin embargo La perseverancia Le dio la victoria Y a eso es la que Nos va a dar a nosotros La victoria hermanos Cuando la trompeta suene Sabe que es lo que A nosotros Nos va a ser vencedores No es lo lindos Ni lo buenos que somos Sabe que nos va a dar A nosotros La corona de vida Va a ser la perseverancia La obediencia en Cristo El mantenernos en Cristo El mantenernos En aquellos momentos difíciles Cuando parece Que estamos flaqueando Ahí recobramos Nueva fuerza Ahí el ciño En nuestros lomos Ahí el Espíritu Santo Nos consuela Ahí el Espíritu Santo Te fortalece Quizás tú Estás batallando Con una enfermedad Quizás tú Estás batallando Con la economía Con lo que sea Pero déjame decirte Que la voz tuya Está llegando La voz tuya Está siendo escuchada Nunca desistamos De serles fiel a Dios Porque Él sabe Lo que está haciendo Con nuestras vidas Sabe que hoy Que fuimos nosotros A este retiro De damas Yo me encontré Con una hermana Que no es de acá Por cierto Es de nuestro concilio Pero de otra iglesia Y yo la saludé Porque fue mi alumna El año pasado En el instituto Y yo le pregunté Cómo estaba Y ella me dijo Hermana Estoy pasando Un momento bien difícil Y yo le pregunté No, que qué le pasaba Y ella me dice Mire, me dice Mi esposo Está pasando Me dice Una situación Donde tiene que ir A una corte Tuvo que ir A una corte No le expliqué Qué tipo de corte No le pregunté Porque eso ya era privado No era mi business Pero me dice Fíjese que estuvo Pidiéndole al Señor Que el juez Lo dejara totalmente Absuelto de todo Pero como no ocurrió De esa manera Yo veo que Dios Obró Me dijo ella Pero él no lo ve De esa manera Entonces él dice Que él ya Nunca más le vuelve A pedir a Dios Se enojó con Dios Que nunca más Le va a poder pedir Nada a Dios Porque él no lo escuchó Y entonces yo empecé A darle a ella Palabra de fortaleza Porque eso A ella la desanima El saber que su esposo Tomó una actitud Tan negativa Y por algo tan pequeño Imagínense en algo Más crucial ¿Cuál sería la actitud? Ya no quería Regresar a la iglesia Y mucho menos Pedirle a Dios Qué tremendo es Cuando un cristiano Se puede levantar Por la mañana Se puede acostar Por la noche Dormir Descansar Pero cuando las cosas No suceden Como él quiere O como ella quiere Piensa que Dios No lo escuchó Y eso no es así Dios no se escucha Lo único es que no siempre Nos va a dar la respuesta De la manera Como nosotros La estamos buscando Como nosotros La estamos pidiendo Como la visualizamos Porque nosotros Siempre vamos A equivocarnos Pero Dios sabe Cuál es lo que a nosotros Nos conviene Y todas las cosas Para los que le creemos A Dios Obran para bien Al final del día Porque de todo Aprendemos Usted se imagina Esta mujer Después de haber pasado Esta situación Tan dura Tan dolorosa Estoy segura Que ella dijo Gracias Rey David Porque al menos Sé donde puedo ir A visitar Los huesos De mis hijos Y ella ahí Tuvo que hacer Lo que tenía que hacer Y eso Nosotros hermanos Hemos sido llamados A la perseverancia Porque el que perseverare Ese será El que va Recibir el gozo De la salvación En lo mucho O en lo poco Que Dios ha delegado A nosotros Tenemos que serle fiel Porque si en lo poquito No le podemos ser fiel Al Señor No le vamos a ser fiel En cosas grandes Nosotros tenemos Que estar dispuestos A serle fiel Al Señor Sin importar Cómo están Nuestras emociones Si hay gozo Hablo gozo del alma Porque gozo de la salvación Siempre tiene que haber Pero a veces El alma está afligida A veces el cuerpo Está dolorido Por A o B motivo Pero que tu espíritu Se pueda regocijar En Cristo Que tu espíritu Siempre tenga La confianza Puesta en Cristo No tomemos La actitud de Mical Que se quedó quieta Nosotros tomemos La actitud de Rispa Que permaneció Para lograr Lo que ella anhelaba Hermanos En esta vida En la que nosotros estamos Siempre tendremos Que tomar decisiones Siempre tendremos Nosotros Que analizar Lo que vamos a decidir Y siempre nosotros Tendremos que consultar La palabra del Señor Siempre tendremos Que ser perseverantes Y sobre todas Las cosas Obedientes Y sobre todo Mis amados hermanos Nunca perder la fe Nunca pensar Que Dios No te escucha Nunca pensar Que Dios No oyó Lo que tu hablaste O dijiste Aun lo que pensamos Dios lo conoce La manifestación Tal vez no la has visto Como tu la estas pidiendo Tal vez no de la manera Que tu la has enfocado En tu mente En la que tu la has visualizado Pero hay un Cristo De poder Que en su momento Te dará la recompensa Yo se que hay familias Yo se que hay jóvenes Yo se que hay damas Que ellas quizás Pasan momentos difíciles Damas solas Aun familias Completas Pero momentos difíciles Sabe por qué Mis amados hermanos Porque no existe Una vida perfecta No existe Una vida ideal Somos nosotros Allá las películas De Hollywood Nos han puesto Esa idea Pero cuando nos vamos A la escritura Nos damos cuenta Que todas las familias Pasaron dolor Todas las familias Pasaron tristeza Todas las familias Vivieron separaciones Todas las No hablo de separación Conyugal No, no, no Ese pacto Hasta que la muerte Los separe Pero a veces Los hijos Están en otros lugares Las madres En otros lados Y eso trae Determinada melancolía A veces hay preocupación En uno De madre O de padre El saber Que no está ahí En caso de una emergencia Pero sabe Que tenemos que confiar Que Cristo Si está ahí El Espíritu Santo Si está ahí Y la mano de Dios Llega donde la mía No puede llegar El ojo de Dios Puede ver A donde el mío No puede ver Y mi corazón Se puede equivocar Pero el de Dios No Porque Él es perfecto Él es el que cuida De nuestras familias Él es el que cuida De nuestra congregación Él es el que cuida De cada niño Aún el niño Más pequeñito Creo que el de Yoli Es el más pequeño Ahorita Aún de ese niño Está en las manos Del Dios vivo Esa criatura Está en las manos Del Dios vivo Y así todos los niños Los jóvenes Los teenagers A veces los vemos Como si no supieran Lo que está pasando Déjeme decirles Que ellos sí saben Lo que está pasando Lo único es que lo disiernen A la mentalidad de ellos Al nivel de ellos A la estatura De edad Y conocimiento Que tienen Porque todos nosotros Tenemos un conocimiento Diferente Y una sabiduría Diferente Pero sobre todas Las cosas hermanos Todos no la ponemos Al trabajo De la misma manera Muchas personas Están negociando Con su salvación Están haciendo Cosas que no deben De hacer Están teniendo Amistades que en vez De sumarle Le restan Están teniendo Conversaciones Que no deberían Están viendo Cosas que no deberían Están escuchando Cosas que no deberían Y esas son Decisiones sencillas Pero muy importantes Y que traen Una repercusión A nuestra vida espiritual Tal vez no son Un gran pecado De muerte Como lo llama La Biblia Pero todo lo que Nos distrae Hermanos Eso nos va a restar Bendición Eso nos va a restar Comunión con el Espíritu Santo Eso nos va a distraer Y en un momento dado Nos puede costar Hasta la salvación Es por eso Que el pueblo de Dios Tiene que estar alerta Estamos viviendo Tiempos tan finales Tiempos difíciles Donde la Iglesia de Cristo Tiene que estar de pie La Iglesia de Cristo Tiene que tener Ojo de Águila Y el ojo de Águila Solamente viene Cuando el Espíritu Santo Está ahí Para hacernos saber Que nosotros No somos cualquier cosa Que Dios tiene cuidado De cada ser humano Todo aquel Que ha creído Que ha confesado Dios lo tiene escrito En el libro de la vida Y nosotros somos Esa viña Nosotros somos Esa viña Que no está a la venta Que no es negociable Nosotros somos Ese hermoso huerto La Iglesia de Cristo Hemos visto La gloria de Dios Por décadas Yo he visto La bendición de Dios Por décadas Hermanos Décadas y décadas Usted dirá ¿Será que están viejitas? Sí He visto el poder de Dios He visto la mano De Dios manifestada No solamente En mi persona Sino en todos ustedes Y en muchos más Que ya no están acá Porque donde quiera Que voy Veo el poder de Dios Glorificado Veo hombres Que yo digo Dios mío Yo los miraba ahí Y ahora mira Cómo están De bendecidos Y prosperados Cómo la mano de Dios Está con ellos Así como está Con la Iglesia La Biblia ¿Sabe por qué? Porque somos El cuerpo de Cristo Somos ese hermoso huerto Pero nosotros Tenemos que cuidar De ese huerto Porque nosotros Queremos saber Cuál es nuestro Destino final Y nuestro destino final Tiene que ser En el reino De los cielos Nosotros no somos De este mundo Estamos en este mundo Y tenemos que trabajar Pero nosotros No vamos A hacer alianza Con el enemigo Ni con el mundo No vamos a entrar En convenio Si hay algo Si hay algo Que te va a restar Comunión con Dios Deséchalo Si hay algo Que va a poner en peligro A alguien de tu vida Deséchalo Si hay algo Que va a oprimirte En algo espiritual Deséchalo 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 Es sacarlo Hazlo a un lado Porque el Espíritu de Dios Vela por nosotros Y siempre nos hace ver Siempre nos da una señal Somos nosotros Los que nos equivocamos Porque muchas veces Oímos la voz de Dios Y nosotros Nos hacemos a un lado Pensando que son Nuestras ideas Pero cuando eso ocurre Una clave Que me funciona a mí Es doblar rodillas He sentido esto Señor Es tu voz O es mi idea Y el Espíritu Santo Te lo va a confirmar Pero si tú te pones Como si nada No va a haber Más confirmación Porque Él ya te habló Y aún en el momento Último final Te va a hablar Pero como no tomaste El tiempo Para consultar a Dios Como hizo Josué Que no consultó Entonces La consecuencia Fue triste Y dolorosa Gloria a Jesucristo Para siempre Gloria a Dios Para siempre Que tenemos A un vigilante 24-7 Que es el Espíritu Santo Nosotros somos Muy imperfectos Y muy distraídos Por sobre todas Las cosas hermanos El pecado más grande Que yo he analizado En mi vida Es la distracción No voy a hablar De usted Voy a hablar de mí La distracción Cuando a veces No dedicamos el tiempo A la oración Como tiene que ser A la lectura Tal vez si oras Una hora O si oro Una hora Quizás pudiera Orar más O quizás leer más O hacer otros estudios Más avanzados De la escritura Para poder comprender Cuán grande Es el amor de Dios ¿Sabe por qué perece El pueblo? Por falta de conocimiento Y al conocimiento Que Dios Se está refiriendo aquí No es al conocimiento De saber Porque oyó No, 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 no No se está refiriendo A ese conocimiento Se está refiriendo Al conocimiento Que tu espíritu Se conecta Con el espíritu De Dios Para poder sacar La esencia De lo que Dios Te quiere decir De lo que Dios Nos quiere mostrar Ese conocimiento Es el que tenemos Que buscar Porque el otro Conocimiento Lo del instituto El otro conocimiento Se imparte aquí En la prédica Y muchos Pueden saber Exponer un sermón Hacer un sermón Pero la comunión En el espíritu El saber Que hay paz en mí Cuando doblo rodillas El saber Que Dios Me escucha El saber Que si la trompeta Suena hoy No hay nada Que temer Ese conocimiento De que estoy conectada Que no me he desconectado Que estoy ahí Porque cuando me he tratado De desconectar El espíritu santo Me habla la cuerda Ese conocimiento De saber Esto no está bien No es de oídas Que tenemos que conocer Sino en el espíritu Porque eso es Lo que a nosotros Nos hará más que vencedores En el momento De la angustia En el momento De la tribulación No todo es tristeza No todo es dolor No todo es quebranto Pero tampoco No todo es felicidad También habrán momentos Difíciles También habrán momentos Complicados En nuestra vida Pero la mano De Jehová Está con nosotros El espíritu santo Está en tu casa El espíritu santo Está en tu espíritu mismo El espíritu santo Está en la mía El espíritu santo Está en mí Y cuando camino Puedo darme cuenta Que no estoy sola Que hay presencia De Dios en mi vida Y presencia De Dios en mi casa Porque hermanos El espíritu santo Da testimonio De quien es quien Gloria a Jesucristo Pongámonos de pie En esta noche Gloria a Dios Yo sé que los que vinieron A los 15 Están deseando Que yo termine Pero hay que ser prudente También Gloria al Señor Gloria a Jesús Para siempre Cuán grande Y cuán hermoso Es el Señor Cuán digno Es el Señor De ser alabado Gloria a Dios Para siempre Levante sus manos Y conéctese Con el Cristo De poder Gloria a Jesucristo En esta preciosa hora Muchas gracias Espíritu santo Gracias Espíritu de Dios Porque tu presencia Está en este lugar Gracias por la palabra Que tal como tú Me ayudaste Así yo la he entregado Gracias Espíritu de Dios Porque hemos aprendido A no desistir A ser valientes Y aunque llegue El momento difícil Mantenernos de pie Gloria a Jesucristo Porque nuestro clamor Llegará Porque tú lo estás Escuchando Y no hay nada Que mi Dios No pueda hacer No hay nada difícil No hay nada imposible Gloria a Dios Para siempre En esta preciosa hora Yo quiero hacer Un llamado Si tú quieres Pertenecer A ese Rey de Reyes Si no quieres Ser parte De ese huerto Del cuerpo de Cristo Si hubiera alguna visita En esta noche Yo te hago la invitación Que pases aquí adelante Vamos a orar por ti Para que Jesucristo Perdone tus pecados No hay nada más No hay nada más Gracias.